¡Suscríbete al canal! Es como el Crash Sí, es parecido al Crash Dice carrera simple Reto del museo Ya, entonces nos vamos con Carrera simple O sea, como es un gameplay Ok, ya Ya, entonces le damos Pícaro Ya, ok No, a ver Yo por esta vez voy a elegir a Lola Bunny Ya Vamos Uy, le dio mi español Como que no está nada mal Sinceramente O sea, no todos los juegos Pero veo que Bueno, sí, en este se escucha decente Por ejemplo A veces con Dragon Ball Uff No sé qué dicen ahí En serio, no puedo opinar nada ahí Ya Empecemos Vamos Ah, ya Con el R1 No R2 O L2 No R1 Ah, ya R1 Ah Estoy bien Uy, ovejas Ovejas Nada mal Uff Cuidado No Ah, no Que feo Oh, bien Nada mal Vamos Un segundo Bien No hay trazos No hay trazos Vamos Ah, mira Creo que tiene una combinación Como Mario Kart Y el NASCAR Creo No Ok Oh, no, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Ay, que se Me cae el auricular No, se me cae el auricular Oh, no Vamos A ver Voy a quitarme esto Porque Me está Me está Estorbando Y ahora Sí, ahora Sí Voy a tener que jugar Sin los auriculares Porque me Me molestan Tercero Segundo Segundo Oh, no Uy, no Igual Igual se ve Como Complicado La La Mecánica Bien Siento el polvo Chicos Oh, bien Buena Primer puesto Wow Lo logramos Gente Lo logramos Uh Oh Que está bueno El juego A ver Dice Lola Marvin Coyote Lucas Demonio O sea Deberían Colocarle Esta semana No sé Según yo A ver Nuevo intento Cambiar De personaje Cambiar De nivel Vamos a salir Porque A ver Queremos Probar Otra cosa Aparte De De lo que Acabamos De probar Ya que El campeonato puede que sea Como el mundo historia Vamos a ver Ah claro De eso trata Pícaro Ya entonces le damos Si po Están bloqueados porque Están bloqueados Vamos a hacer el siguiente intento Porque este juego obvio que se ve interesante Está para jugar Ahí yo creo que En la descripción les voy a dejar el link del juego Por si ustedes lo desean Ahí yo Amablemente lo voy a dejar Para que lo puedan descargar y jugar Y si no tienen el emulador también lo voy a dejar En el emulador también por si acaso Ya que Es que importante que tengan El emulador Y con el envío y todo Y ahora si Por eso no veo casi nada cuando se pone blanco Oh me ha aplastado esa roca Ok vamos tercero Oh no vi esa Deja ya ni provocarme No No Disculpa Ahí 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 Muy bien Es como que ya le agarre Ya Ya le agarre Vamos Lola, tu puedes Lola Cuidado, cuidado Bien, llegamos a la primera Uy, eso es Kikoto Bien hecho Lola, lo hiciste Lo hiciste Pulsa X para continuar Ok Clasificación Ah, ya, entonces estamos igual que el otro juego Que si clasificamos Vamos por el siguiente nivel Eso es lo que a mi me gusta A mi No me imagino que esto se me va a complicar Listo Empecemos Save me No, explote Vale, que lo pado luego que no se me trae ese Ayú, voy a mal, voy a mal Voy quinto Eso es lo malo Cuarto, bien Tercero Oh, no Tercero Llegué tercero No Ayú, no Pulsa aquí para continuar Chuta Tercer puesto O sea, bueno Bueno, si está bien El tercer puesto Está bien Clasificación A ver, el pato luca llegó primero O sabía que el pato luca debe ganar O ese pato Ese pato En serio Ya vamos con la siguiente ronda Listo Listo No hay trazos, no hay trazos No hay trazos, no hay trazos Eso no está bien Eso no está bien Vamos con la pato, vamos con la pato No hay trazos, no hay trazos No hay trazos, no hay trazos ¿Cómo se llama? Nitro fuel Creo que era Sí Me recordó un nivel Ay, ay, ay No, yo tercero Quiero tercero Hay que clasificar No, ya llevamos la última vuelta Ya acabamos la última Corre, corre, corre Bien, segundo No hay trazos, no hay trazos No hay trazos, no hay trazos No hay trazos, no hay trazos No, quedamos segundos Oye, quedamos segundos Quedamos segundos Quedamos segundos Yo me esperaba esa Me imagino que estas son cuatro Creo Ya Vamos a ver si estoy en lo correcto Porque Porque en el Clash Son cuatro Y en el Mario Kart Creo que también eran cuatro Pistas Entonces esta debe ser Esta debe ser la cuarta Uy Casi me equivoco Tenemos que clasificar Por favor Uh Casi no veía nada Uy Que tan corto El circuito Se ve complicado No No Vamos, vamos Uy, que fallo Falla el doblar ¿Qué era eso? No, con la última vuelta, no Tengo que clasificar No No, ya no lo logré Soy un fracaso Primera, segunda, tercera Lo intento, ¿lo intento? ¿En serio? Ya Vamos a ver si lo puedo lograr Ya, vamos por el último intento de este nivel Porque no puedo guiar al último puesto Que a Vena estoy conociendo pistas nuevas Así es También estoy conociendo pistas nuevas Entonces tengo que concentrarme a full Ya, vamos por esto Ahí la agarré, ahí la agarré ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerse la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 más por favor un intento más en serio y que comience la carrera ya démosle 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 y no y no chú da ¡Lancitos al poder! ¡Uy! Tengo esa mala suerte de llegar en mal puesto. ¡No! Uy, cada vez que atacan poder y como que no me dejan. Es muy injusto. ¡Me volví a llegar cuarto! ¡No, eso es lo malo! ¡Lo único malo es llegar cuarto! ¡No! ¿Esta será la última? ¿Será la última? ¡No! ¡Le damos! ¡No! ¡No! ¡Escucha! ¡Me destacaron por atrás! ¿Dónde está el boom? ¡Oh, bien! ¿Dónde está el boom? Segunda, 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 segunda. ¿Dónde está el boom? 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 logrado al fin de tantos intentos lola el patrocas quedó segundo el pato nunca has ganado el pícaro campeonato nivel ayer aunque estuvo bueno bueno gente bueno gracias por vernos y espero que le guste el contenido de este juego ya que es muy bueno y la verdad que está muy recomendable y no olviden descargarlo porque es muy entretenido así que muchas gracias y se me cuidan gente visitos niña para todos sayonara el lindo gatito no podrá encontrarme aquí escoge una opción